Salón, exdiputada provincial, mandato cumplido, que nos visita hoy en Misión Nueva Pompeya con un gran operativo de oftalmólogos, ¿no es cierto, doctora? Hola, sí, buenas noches. Sí, somos de la Asociación Chaqueña de Oftalmología, en conjunto con la Fundación Elena Barraquer, que es una fundación de España. La consigna de la Fundación Elena Barraquer es No Más Cataratas. La catarata es una patología, digamos, que hace perder la visión, que lleva a la ceguera, pero es una causa totalmente prevenible. Por lo cual, esta fundación sale a lugares donde por ahí hay gente que no tiene un acceso rápido por diferentes motivos, ya sea por su lugar geográfico o por diferentes motivos, no pueden acceder a esa cirugía. Nosotros cuando nos enteramos que la Fundación Elena Barraquer y coordinado por el doctor Gerardo Balbequia, querían hacer algo en la Argentina, por supuesto que le pedimos por el Chaco. Y cuando dijimos Chaco, dijimos, bueno, el Impenetrable. Y elegimos Misión Nueva Pompeya porque es una zona, nos parecía que era central, a la cual también los otros pueblos podían acceder, acudir. Y porque también es un pueblo tan emblemático en el Impenetrable y en el Chaco, por lo cual nos parecía que era el lugar adecuado. Bueno, en conjunto con los oftalmólogos de la asociación, nos reunimos con la Ministra de Salud de la provincia, la cual nos abrió todas las puertas para que esta campaña se pueda llevar a cabo con el compromiso también del Ministerio de Salud. Y junto a Jorge Kleinsinger, hemos visitado ya hace dos semanas Misión Nueva Pompeya para ver los lugares donde íbamos a atender, donde, bueno, íbamos a dormir, a comer. Y bueno, como siempre nos recibió también el Intendente, al cual también agradecemos. Y bueno, la directora del Hospital de Misión Nueva Pompeya, también todo el personal, la verdad que excelente el recibimiento. Hoy llegamos a Nueva Pompeya, armamos todos los consultorios, que hemos traído aparatología, todos hemos traído nuestros aparatos oftalmológicos para poder hacer un buen examen oftalmológico. Y si detectamos cataratas, que es la idea, digamos, para poder operarlos en el mes de agosto, hacerle todos los estudios necesarios. Así que mañana comenzamos tempranito en el Hospital de Misión Nueva Pompeya, a partir de las 8, 8 y media de la mañana. Así que mañana y el martes también vamos a estar atendiendo de corrido en el hospital. Y bueno, muy contentos y entusiasmados con la idea de que esto sea exitoso, de que podamos ser útiles, porque bueno, esa fue una de las premisas en la asociación. Muchas veces hay muchos lugares donde no hay oftalmólogos, por lo cual decidimos salir al interior y bueno, y como asociación chaqueña de oftalmología, estar presentes en los lugares que nos necesiten. Doctora, ¿cuántos médicos son los que nos visitan? Bueno, hoy estamos 8, mañana llegan 2 más. Así que somos 10 oftalmólogos y otros ayudantes también. Están los chicos, los residentes del Perrando, está el doctor Eduardo Hugel, el doctor Carlos Barney, bueno, Jorge ya lo conocen, Jorge Kleinsinger, porque él es como de acá. Sandra Núñez, mañana se suman el doctor que viene de Pinedo, el doctor Sebastián García y Eva Garcés, y bueno, y yo que soy de Villángela. Doctora, ¿algo más para ver? Varios. No, agradecerles y bueno, decirles que está muy lindo Misión Nueva Pompeya, y agradecerles por la recepción y por el acompañamiento de todos. El doctor Kleinsinger, ¿algo para decir? Que usted es muy conocido en la zona, doctor. Bueno, muchas gracias. Que fue una idea de, una predisposición siempre de la Asociación Chaqueña de Oftalmología, tratar de juntar todas aquellas fundaciones que tengan interés de venir a hacer campañas y facilitarle la actividad, que es nuestro principal nexo. Por ejemplo, ahora con la Fundación Barraquer, que van a acercarse a operar las cirugías de catarata, como asociación nos vamos a dedicar primero a encontrar los pacientes para que lo puedan operar. Y eso, que el objetivo de la asociación es tratar de cubrir la salud visual de la población de Chaco, cuidar la salud visual de nuestra gente, así como cuidamos de campañas dañinas o ilegales, también colaborar con la gente trayendo y acercando campañas reales. Doctora, ¿algo más? No, nada más agradecer a ustedes y en nombre de todos los oftalmólogos, y esperamos serles útil. Intendente Municipal, don Vicente González. Buenas noches, Guchito. La verdad que contento y agradecido en este caso al oftalmólogo, a la doctora María Salom, por venir al doctor Kreisinger, y bueno, a todos los doctores. La verdad que en nombre del pueblo de Misionado Pompeya, agradecerle por esta atención que nos están por dar a nuestra gente, que muchos de ellos seguramente no tienen la posibilidad ni siquiera a veces de llegar a Castelli, que seguramente muchas veces lo habrá atendido el doctor Kreisinger, que muchos lo deben conocer, pero hoy por hoy tienen la oportunidad, digamos mañana y pasado, ¿no? ¿Hasta cuándo se queda mañana? Y todo depende del clima. Lunes y martes estamos a full todo el día, pensábamos quedarnos hasta el miércoles, pero bueno, estábamos viendo que parece que el miércoles llueve, así que bueno, estamos viendo el lunes y martes todo el día, y de acuerdo a la necesidad y a lo que encontremos, veremos alguna otra vez volver. Dale, dale. Entonces, seguramente entre lunes y martes, a full van a estar trabajando los doctores, nosotros estamos a disposición de ustedes, la verdad que muchas gracias a los distintos doctores de distintos lugares de Chaco, son todos, ¿no? Sí. La verdad que en nombre del pueblo de Misionado Pompeya, Mariana, muchas gracias, al doctor Kreisinger y a todos los doctores, muchas gracias por venir a darnos esta mano, para la gente grande, la gente, muchísima gente que tiene problemas seguros aquí en Pompeya, que es algo muy, pero muy importante para nosotros los pompeyenses, y nosotros estamos a disposición, con todo lo que podamos acompañar, ayudar, estamos en eso. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así fue la doctora Mariana Salón y el Intendente Municipal con el equipo de médicos que visita Misión Nueva Pompeya. Gracias.